¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Atrapé un pez de un brinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Atrapé un pez de un brinco! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! Y se me escapó otra vez ¿Por qué se te escapó? Porque un dedo me mordió ¿Qué dedito te mordió? El meñique me picó ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Atrapé un pez de un brinco! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! Se me escapó otra vez ¿Por qué se te escapó? Porque un dedo me mordió ¿Qué dedito te mordió? El meñique me picó Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Hola, chicos! Soy el ratón Felipe En cada uno de los vídeos estoy escondiendo un objeto ¿Lo han notado? ¿Qué escondí en esta ocasión? Escriban sus respuestas en la lista de comentarios ¡Saltando y cantando! Un día bajando por la calle, por la calle, por la calle Un buen amigo me encontré ¡Ay, ho, ay, ho, ay, ho! ¡Saltando y cantando! Vamos los tres juntos, los tres, juntos, los tres Saltando y cantando, vamos los tres ¡Ay, ho, ay, ho, ay, ho! Batimos las palmas, zapateamos, 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 zapateamos Vamos los tres juntos, los tres juntos, los tres saltando y cantando Vamos los tres, jai ho, jai ho, jai ho Saltando y cantando, vamos los tres, jai ho, jai ho, jai ho Saltando y cantando, vamos los tres, jai ho, jai ho, jai ho ¡La canción de los colores! Rojo, rojo, el tractor es rojo, 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 el corazón es rojo, roja, roja La mariposa es roja, la mariposa es roja, la mariposa es roja, roja, roja Verde, verde, la hoja es verde, verde, verde y la manzana verde Verde, 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 el césped es verde, el césped es verde, verde, verde Azul, azul, el mar es azul, 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 el barco es azul, azul, azul El pez es azul, el pez es azul, el pez es azul, azul, azul Amarillo, amarillo, el bus es amarillo, amarillo El pato es amarillo, amarillo, amarillo El sol es amarillo, el sol es amarillo, el sol es amarillo Naranja, naranja, la mesa es naranja, naranja, naranja La gallina es naranja, naranja, naranja La calabaza naranja, la calabaza naranja La calabaza naranja Negra, negra, la oveja es negra Negro, negro, el teléfono es negro Negro, negro, el libro es negro El libro es negro, el libro es negro Negro, negro Moradas, moradas Las botas son moradas Morada, morada La araña es morada Morado, morado El paraguas es morado El paraguas es morado El paraguas es morado Morado, morado Marrón, marrón La silla es marrón Marrón, marrón El cachorro es marrón Marrón, marrón La pintura es marrón La pintura es marrón La pintura es marrón Marrón, marrón Blanco, blanco El muñeco de nieve es blanco Blanca, blanca La ola es blanca Blanco, blanco El guante es blanco El guante es blanco El guante es blanco Blanco, blanco Rosa, rosa La alzombra es rosa Rosa, rosa El cerdo es rosa Rosa, rosa La taza es rosa La taza es rosa La taza es rosa Rosa, rosa Be obecha negra La, 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 la Be obeja negra, tienes lana Sí, señor, tres sacos tengo yo Uno para mi amo, uno para la dama Uno para el niño y para su hermana La, 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 la La, 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 la Be obeja negra, tienes lana Sí, señor, tres sacos tengo yo Uno para mi amo, uno para la dama Y uno para el niño y para su hermana La, 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 la Veo oveja negra, tienes lana Sí señor, tres sacos tengo yo Uno para mi amo, uno para la dama Y uno para el niño y para su hermana Veo oveja negra, tienes lana Sí señor, tres sacos tengo yo Uno para mi amo, uno para la dama Y uno para el niño y para su hermana Y uno para el niño y para su hermana Y uno para el niño y para su hermana Un dedito, parte uno Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Y toca tu cabeza ¡Cabeza! Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Y toca tu pecho ¡Pecho! Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Y toca tu brazo ¡Brazo! Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Y toca tu barriga ¡Barriga! Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Y toca tu pierna ¡Pierna! Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Apunta el techo, apunta el suelo ¡Pierna! Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Y es hora de decir adiós ¡Adiós! Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Desde la inmensidad Desde la inmensidad Nos llenas de claridad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Desde la inmensidad Desde la inmensidad Desde la inmensidad Nos llenas de claridad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? La muñeca de Rebeca La muñeca de Rebeca se enfermó Y por eso con urgencia llamó al doctor Él llegó con su sombrero y su maletín Y llamó a la puerta con un din, din, din Revisó a la muñeca y sin bromear Le dijo a Rebeca, debe reposar Escribió en un papel la receta Volveré en la mañana si ella sigue igual Volveré en la mañana si ella sigue igual La muñeca de Rebeca se enfermó Mo, 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 y por eso con urgencia llamó al doctor Él llegó con su sombrero y su maletín Y llamó a la puerta con un din, din, din Revisó a la muñeca y sin bromear Le dijo a Rebeca, debe reposar Escribió en un papel la receta Volveré en la mañana si ella sigue igual Volveré en la mañana si ella sigue igual Le dijo a Rebeca, debe reposar La familia dedo Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, soy pulgar Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, soy índice mamá Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, en medio de los demás Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, llámame anular Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, meñique me llaman Papá dedo, papá dedo, papá dedo... ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, soy pulgar Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, soy índice mamá Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, en medio de los demás Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, llámame anular Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, meñique me llaman Amigo orcito Amigos y tu amigo, da un giro Amigos y tu amigo, toca el piso Amigos y tu amigo, quieres saltar Amigos y tu amigo, el cielo tocar Amigos y tu amigo, toma mi mano Amigos y tu amigo, como un hermano Amigos y tu amigo, yo te quiero Amigos y tu amigo, es amor sincero Amigos y tu amigo, a tu habitación Amigos y tu amigo, di una oración Amigos y tu amigo, te debes acostar Amigos y tu amigo, a tu habitación Amigos y tu amigo, da un giro Amigos y tu amigo, a tu habitación Amigos y tu amigo, toca el piso Amigos y tu amigo, quieres saltar Amigos y tu amigo, el cielo tocar Amigos y tu amigo, toma mi mano Amigos y tu amigo, como un hermano Amigos y tu amigo, yo te quiero Amigos y tu amigo, es amor sincero Amigos y tu amigo, a tu habitación Amigos y tu amigo, di una oración Amigos y tu amigo, a tu habitación Amigos y tu amigo, te debes acostar Amigos y tu amigo, a descansar Amigos y tu amigo, a descansar Don Jacinto tenía una granja Don Jacinto tenía una granja Y en su granja había patitos Con su cua aquí y su cua allá Cua aquí, cua allá, cua sin parar Don Jacinto tenía una granja ¡Ia, ia, 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 ia! Don Jacinto tenía una granja ¡Ia, ia, ia, ia! Y en su granja había un caballo ¡Ia, ia, ia, ia! Con su buca aquí y su buca allá El aquí y la allá, el sin parar Don Jacinto tenía una granja Don Jatín te tenía una granja Y en su granja había cerditos Que se hoy aquí y se hoy allá Hoy aquí, hoy allá, hoy sin parar Don Jatín te tenía una granja Don Jatín te tenía una granja Y en su granja había ovejitas Que se hoy aquí y se hoy allá Hoy aquí, hoy allá, hoy sin parar Don Jatín te tenía una granja Don Jatín te tenía una granja Y en su granja había ovejitas Y en su granja había ovejitas Y en su granja había ovejitas Con su mu aquí y su mu allá Mu aquí, mu allá, mu sin parar Don Jatín te tenía una granja Ia, 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 yo Una patata, dos patatas Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, siete patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Diez en la cama Diez, estaban diez en la cama y el pequeño les pidió más espacio, más espacio Así que todos giraron y uno de ellos se cayó Nueve, estaban nueve en la cama y el pequeño les pidió más espacio, más espacio Así que todos se giraron y uno de ellos se cayó Ocho, estaban ocho en la cama y el pequeño les pidió más espacio, más espacio Así que todos se giraron y uno más se cayó Siete, estaban siete en la cama y el pequeño les pidió más espacio, más espacio Así que todos se giraron y uno más se cayó Seis, estaban seis en la cama y el pequeño les pidió más espacio, más espacio Así que todos se giraron y uno más se cayó Cinco, estaban cinco en la cama y el pequeño les pidió más espacio, más espacio Más espacio, más espacio Más espacio, más espacio Así que todos se giraron y uno más se cayó Cuatro, estaban cuatro en la cama y el pequeño les pidió más espacio, más espacio Así que todos se giraron y uno más se cayó Tres, estaban tres en la cama y el pequeño les pidió más espacio, más espacio Tres, estaban tres en la cama y el pequeño les pidió más espacio, más espacio Así que todos se giraron y uno más se cayó Dos, estaban dos en la cama y el pequeño les pidió más espacio, más espacio Así que todos se giraron y uno más se cayó Uno, estaba uno en la cama y el pequeño les pidió más espacio, más espacio Buenas noches, buenas noches Diez copos de nieve Diez copos de nieve Diez copos de nieve Un copo, dos copos, tres copos de nieve Cuatro copos, cinco copos, seis copos de nieve Siete copos, ocho, nueve copos de nieve Diez copos de nieve caen Diez copos, nueve, ocho copos de nieve Diez copos, nueve, ocho copos de nieve Siete copos, seis, cinco copos de nieve Cuatro copos, tres, dos copos de nieve Un copo de nieve caen Diez copos, nueve, ocho, nueve, ocho, nueve, ocho, nueve Un copo, dos copos, tres copos de nieve Cuatro copos, cinco copos, seis copos de nieve Siete copos, ocho, nueve copos de nieve Diez copos de nieve caen Diez copos, nueve, ocho copos de nieve Diez copos, nueve, ocho copos de nieve Siete copos, seis, cinco copos de nieve Cuatro copos, tres, dos copos de nieve Un copo de nieve caen Dez copos, nueve, ocho, nueve, ocho, nueve Un dedito, un dedito, dos deditos Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, 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 tap Apunta el techo, apunta el suelo Y toca tu cabeza ¡Cabeza! Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Y toca tu nariz Nariz Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, 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 tap Tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Y toca tus orejas ¡Orejas! Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Y toca tu boca Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Y toca tu barbilla ¡Barbilla! Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, tap, tap Tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Y es hora de decir adiós ¡Adiós! Hickory dickory duck El ratón subía el reloj ¡Marco la una! ¡Marco la una! ¡El ratón bajo! ¡Hickory dickory duck! ¡Tic-tac! 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 ¡Hickory dickory duck! Hickory dickory duck ¡El ratón subía el reloj! Hickory dickory duck Tic-tac, 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 hikari-dikari-dak Hikari-dikari-dak, el raton tzubi al reloj Marco las tres, el raton bajo, hikari-dikari-dak Tic-tac, 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 hikari-dikari-dak Hikari-dikari, hikari-dikari, hikari-dikari Hicaridicari Hicaridicari-dac El ratón subía al reloj Marcó las cuatro El ratón bajó Hicaridicari-dac Tic-tac, 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 tic-tac Hicaridicari-dac ¡Hola chicos! Soy el ratón Felipe. En cada uno de los vídeos estoy escondiendo un objeto. ¿Lo han notado? ¿Qué escondí en esta ocasión? Escriban sus respuestas en la lista de comentarios. ¡Hamtidampti! 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 Y se lastimó. ¡Hamtidampti! 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 Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro patitos fueron a pasear Por las colinas lejos del hogar Mamá pata dijo, cuac, cuac, cuac Y solo tres supieron regresar Uno, dos, tres... Tres patitos fueron a pasear por las colinas lejos del hogar. Mamá pata dijo cuac, 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 y solo dos supieron regresar. Uno. Dos. Dos patitos fueron a pasear por las colinas lejos del hogar. Mamá pata dijo cuac, 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 y solo uno supo regresar. La, 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 la. Un patito fue a pasear por las colinas lejos del hogar. Mamá pata dijo cuac, 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 y ninguno supo regresar. La, 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 la ¡Oh, pequeñín! Oh, pequeñín, el gato del violín, la vaca, la luna, saltó. El perro río de la emoción, la cuchara con el plato vio. ¡Oh, pequeñín, el gato del violín, la vaca, la luna, saltó. El perro río de la emoción, la cuchara con el plato vio. ¡Oh, pequeñín, el gato del violín, la vaca, la luna, saltó. El perro río de la emoción, la cuchara con el plato vio. ¡Oh, pequeñín, el gato del violín, la vaca, la luna, saltó. El perro río de la emoción, la cuchara con el plato vio. ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! Para el cielo despejar ¡Oh, pequeñín, el gato del violín, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca. ¡Lluvia, lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, 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 ¡Hasta pronto!